Las frases legendarias del perfil tigre. Estas son solo algunas frases que dan forma al perfil tigre, un perfil forjado a través del tiempo. Tigres no es para cobardes, la afición. Tigres es un sentimiento que no se puede entender. Roberto Hernández Jr. Al margen del resultado, partanse la mauser. Osvaldo Batocletti. El tigre más tigre. Esta frase la dijo con la euforia de haberse coronado campeón, en el Azteca contra el Atlante. La fe y el deseo de ser campeón, fue lo mejor. El tanque, Don Carlos, Miloc Pelachi. ¿Cuál frase te gustó más, o qué otras has escuchado?